Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la Casa del Pueblo de Dios, bueno, con la doctora Dognich, con María Rosa Pérez Morelli, que bueno, obviamente hoy nos encuentra un nuevo motivo solidario. Así que bueno, quiero que sean ustedes quienes me cuenten hoy a quién está destinado esta acción. Bueno, en este día, buenos días para todos, feliz día de la independencia, un gran día. Y bueno, también es un gran día para este trabajo solidario, nuestro, nosotros desde Alternativa Salto, nos mueve la preocupación por las instituciones y el trabajo por mejorar y participar. Y bueno, hoy entonces estamos con esta apoyada para acompañando a la institución, el hogar del niño, que es muy afecta para mí, desde las instituciones educativas también están muy relacionadas. Así que bueno, un nuevo desafío, con ganas de trabajar, con un lindo aroma para que la gente ya venga a buscar sus pollos. Y acompañando, participando, ese es el gran motivo. La verdad que ha sido todo un éxito también, la segunda jornada solidaria que hacen desde Alternativa Salto, y sigue siendo un éxito, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, cada vez más, sí, es conmovedor. La verdad que es conmovedor, que es lo que nosotros queremos, y que en realidad nos mueve también a que hay algo que se debe entender, que la gente debe participar cada vez más en la ayuda, en sostener a las instituciones. Es muy importante, es muy gratificante, es reconfortante para todos nosotros, y nos transforma cada vez en mejores seres humanos, que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que esta agresión, esta violencia que vemos en la sociedad, se transforme en obras de bien. Bueno, ¿han hablado tal vez con la directora de las autoridades del hogar del niño para saber cuáles son las necesidades actuales? Estuvimos, sí, justamente con Iván, y con otro grupo de gente del equipo de Alternativa Salto, y por supuesto, son muchas a veces las necesidades, pues son muchos los varones y nenas que están, y entonces no tienen demasiado presupuesto, te quiero decir, y por eso la idea nuestra de poder colaborar, una de las cosas prioritarias en esta etapa invernal es el tema de una calefacción adecuada, porque es real que se merecen los chicos estar con la mejor calidad de vida, los chicos y todos, pero en este caso estamos hablando de chicos. Era el tema del consumo de gas, por ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no? Mantener, por supuesto, los sueldos del personal, que es necesario. Entonces yo creo que es fundamental desde nuestro lugar, por ejemplo, ya que somos una sociedad donde priorizamos el tema de dónde más se necesita hacer, donde hay prioridades en la comunidad, y esta es una de las instituciones que hay prioridades, donde la gente siempre responde, la comunidad del Salto siempre responde ayudando, cosa que nos reconforta un montón. Y bueno, desde nuestro lugar lo mismo, ¿no? Y bueno, estar justamente donde es necesario estar. Bueno, me imagino que si es por ayudar desde Alternativas Salto, digo, desde el grupo de Alternativas Salto, deben tener muchos otros objetivos. ¿Ya saben alguno o todavía van, digo, mirando a dónde van a apuntar próximamente? Bueno, nuestro gran objetivo en realidad es la educación, así que vamos a seguir con los cursos, que es lo que ya un poquito venimos, ya le habíamos comentado, así que seguimos motorizando ese aspecto, y a medida que vayan surgiendo otros trabajos, que en esta semana nos vamos a reunir y que justamente vamos a tener novedades, pero bueno, todavía como no está afianzado, no queremos hacer un comentario anterior, ¿no? Más vale que estén cuando las cosas ya estén dadas. Pero bueno, como habíamos hablado un poquito, no quiero monopolizar esto de la palabra, nosotros ayudamos y colaboramos, pero en realidad lo que quisiera es que escuchemos a Mirta, que es representante de la institución, y que ella cuente sus pareceres y sus necesidades, porque me parece que la sociedad, es interesante que la sociedad las conozca. Bueno, Mirta, siempre muy presente, no solamente en esta institución del Hogar de Niños, sino también en el hospital, te hemos visto trabajar muchísimo, y este año sobre todo. Así que bueno, Mirta, me imagino que como persona que está tan involucrada en estas instituciones y en estos lugares tan importantes para nuestra sociedad, sabés más que nadie cuál es la situación que se atraviesa hoy. Contanos un poquito de eso. Bueno, buenos días, buenos días a todos. Bueno, ante todo agradecer a este grupo de Alternativas Alto, que hoy están con nosotros. Ustedes saben que el Hogar del Niño siempre tenemos necesidades, siempre, siempre, porque dada la situación que vivimos, no es fácil organizar eventos como veníamos haciéndolo otros años, dado que es imposible, ¿no? Bueno, pero bueno, dentro de todo, gracias a Dios, seguimos adelante. Y bueno, esta gente que hoy se ha sumado a nosotros, como mucha gente se suma, sumamente agradecidos, ya que nos ha venido una factura de gas bastante elevada, y bueno, y también hacer frente a todos los problemas que cada uno de nuestros chiquitos tiene. Pero bueno, dentro de todo, seguimos adelante, no perdiendo la fe, agradecer a la comunidad que siempre, siempre nos ayuda, y bueno, nuevamente muchísimas gracias, gracias a esta gente, que sigan con su objetivo, que es muy importante, principalmente la educación, porque sin educación no vamos adelante. Un pueblo que no tiene educación, lamentablemente, es muy triste. Así que muchas gracias, y bueno, festejemos el Día de la Independencia con esta institución, y bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que les agradezco a ustedes, saben que toda la comunidad las adora, las quiere y las conoce, y la comunidad también, ¿no?, poniendo su granito de arena en este tipo de movimientos, de movidas, que conmueve. Me gustó esto que dijo, ¿no?, lo último sobre el Día de la Independencia, y también dijo nuestros chicos, dijo, ¿no?, esto es muy importante, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Realmente son nuestros chicos, y nosotros, lo que pasa es que en realidad yo soy docente, así que, mi compañera, y me emociona, y estos chicos, fueron mis alumnos, que hoy son, yo las tengo a veces en el nivel superior, son madres, y están haciendo carreras docentes, o carreras técnicas, y así que muy feliz, y cómo entonces no nos íbamos a conmover, y ayudar, y trabajar, que es lo que nos tenemos que hacer, trabajar para acompañar, y que realmente yo estoy siempre, que es lo que también me ha movido en mi vida personal, buscar cambiar historias, y tener futuros, este, lindos, futuros, este, que podamos tener una vida, una buena vida, una buena vida, así que, cómo no acompañar, y este que, y también insto, a que realmente tengamos confianza, en que podamos, este, todo dar un, todo podemos dar algo, y podemos mejorar nuestra comunidad de Salto, que es tan linda, y, pero puede ser mucho mejor. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por estar.